Es un orgullo para todo el que juega a fútbol, creo, llevar la camiseta de la Selección. Llegó el Europeo Sub-17, el primer gran torneo, que lo disfrutamos mucho, salimos campeones. Éramos todos casi unos niños y fue muy especial para todos. Era nuestro primer torneo con la Selección y ganarlo creo que es algo único. Un torneo increíble, estuvimos allí en la India y al final son experiencias que se te quedan a ti para toda la vida. Nosotros además tuvimos la suerte de tener un grupo muy bueno. Un grupo que éramos una familia dentro y fuera del campo y estar allí tanto tiempo con ellos disfrutando de esos momentos creo que es algo que voy a llevar para toda la vida. La Sub-18 fue algo más corto, no había tantos partidos, tantas convocatorias. Pero bueno, coincidió justo que nos tocó jugar los Juegos del Mediterráneo allí en Tarragona. Estábamos allí en un resor con todo el equipo español que había de muchas otras disciplinas. También había otros países allí con nosotros y bueno, recuerdo que teníamos PortAventura al lado y algún día nos escapaba. Ya teníamos la experiencia del Europeo Sub-17, también del Mundial. También fue una experiencia allí en Armenia. Fue un Europeo muy complicado y bueno, salir campeones del Europeo Sub-19 también fue algo muy especial para todos. Estuvimos por un rato fuera, contra Italia. El último partido de grupos que nos valía el empate y al descanso íbamos perdiendo. Y creo que ahí en el vestuario, en el descanso, se demostró que queríamos hacer algo grande, que no nos podíamos ir de ese europeo así, con ese sabor amargo y bueno, al final le dimos la vuelta y nos clasificamos a Semis. El grupo estaba muy unido. Sabíamos que bueno, que si nos quedábamos fuera, quizás era el último partido nuestro juntos, porque la Sub-21 ya es otro nivel, es mucho más difícil llegar. Y estábamos convencidos de que no nos merecíamos acabar así y queríamos estar en la final, en pelear por la medalla. La Sub-21 es un paso más, pero creo que es muy difícil llegar ahí. Es ya fútbol profesional, ya no son categorías inferiores. Y bueno, ahora estoy muy contento de poder haber entrado en una lista y bueno, espero que sea la primera de muchas. Son experiencias que no te va a quitar nadie ya. El poder haber vivido esos momentos y encima haber creado un grupo que dentro del campo y luego fuera también era espectacular. Creo que es algo increíble poder haber llegado a todas las finales que hemos jugado y haber ganado bastantes. Creo que es algo que no voy a olvidar nunca. He tenido la suerte de haber podido disfrutar de muchos partidos con la selección y creo que hicimos un grupo muy bueno, como te digo. Y creo que ahora con la Sub-21 espero que vaya todo igual de bien que con las inferiores. Más allá, dividiéndolo con suerte del campo. ¡Gracias! Gracias.